Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Adiko, esta es una pequeña live stream, voy a estar jugando un poco de Doom, le estuve haciendo un par de pruebas y viene funcionando bastante bien Doom en el computadora, de por si sin tener que hacer lives y nada más, pero quiero aprovechar y hacer un par de videitos más para el canal. Y me parece que Doom sería bastante entretenido para jugar, no soy el mejor jugador de juegos en primera persona, como mi serie de Overwatch seguro muestra, pero me gusta Doom, me gusta mucho, deseo jugarlo, si se preguntan por qué está en inglés es porque personalmente me gustan mucho los juegos que están en inglés, mucho más que sus traducciones en español. Así que bueno, voy a estar haciendo eso. Por si no es obvio hasta este punto, violencia gráfica va a ir para adelante. Entonces, no se crean que no va a ser para nada violento. Bastantes, unos headshots por suerte. Aquí hay, si, linda arma, todo lo que quieras. Eh, pues ahí. Ahí vamos. Un poquito, un poco de historia necesita Doom. Pero bueno. Me encanta porque a veces en el juego, directamente, Doomguy. No hay. Eh, automáticamente, manda la mierda a pantallas y demás. Hay gente que le intenta hablar. Pero bueno. No terminé el juego yo todavía. Jugué un poco, pero después como que dejé de jugar por alguna razón. La verdad que me gustó mucho, pero... Mucho más que eso. Así que... Cuando lleguemos a una parte les voy a decir hasta donde llegué y... Y debe de ser todo nuevo. Jaja. Make an invasion in progress. Esto es tu report. Finishing a scan. Ok. Básicamente... No necesitan saber lo que dice nada de esto. Jaja. Nos está diciendo de que hay toda una invasión gigantesca de... No son aliens, sino que es el infierno mismo. Y están tomando Marte. Y es nuestro trabajo defenderla, por alguna razón. Y tenemos que ir y activar estos... Diferentes lugares y todo eso. Hola, soy Dr. Samuel Hayden. Soy el presidente de esta acción. Creo que podemos trabajar juntos y resolver este problema en una manera que nos beneficia. No. Jaja. Exactamente lo que pensé. Ok. Oh. Oh. No me di cuenta de que vos estabas tan bien vivo. Ahí va. Un doble. Genial. Jaja. Y ahí vas. ¿Cuál es la razón por la cual estoy atacándolos y después les hago un ataque cuerpo a cuerpo? Es porque tiran vida, munición y todo un poco. Y acá recibimos nuestra escopeta de combate. La cual lo vamos a usar mucho durante el juego. Hey. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Este es el primer enemigo que conocemos muy fácil de deshacernos de él. Hacemos un golpe y ya está. Vamos a... Vamos a... Uff. Que... Mala precisión que tengo. También sos... Invencible. Mientras... Estás en ese momento. Así que... Es... Una buena idea... Generalmente... Hacer... Esos combos cuando puedas. Vamos a... Activar... Básicamente cada vez que activas estos altares... Eh... Se convierte como en un... En una arena de combate. Y vas a querer... Combatir todo lo que más puedas. Estos de acá te van a tirar... Eh... Piños misiles. Es medio... Importante... Que te cuides de ellos. Muy bien. Interesantemente usar shift... En este juego hace que vayas más lento. En vez de más rápido. Jajaja. Así que... Es importante tener eso en mente. También podes escalar. Es... Es una mecánica que vas a necesitar mucho. En el juego. Si queres... Poder... Ser bueno. Au. Todo el puto. Ahí va. Si... Si queres poder combatir un par de los otros... Monstruos que vas a tener a futuro. Entonces... Hay que darles un buen golpe. Ahí va. Muy bien. Parriles rojos. Como en todo buen juego de disparos. Son explosivos. Así que... Es muy importante... Saber de eso. Au. ¿Por qué te tenías que parar? Sabía exactamente dónde ibas a estar. No. No. No, por acá. No, por acá. Bien. Ok. Tengo que apretaré. No. Ok. Hola. No. 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 Tengo que tomar la responsabilidad completa por los eventos horribles de las últimas 24 horas, pero tienes que entender Nuestro interés en el mundo del mundo fue solo para la mejora de la gente Todo lo que claramente ha llegado a la mano ahora, sí Pero es valiente el riesgo, seguro que sí No Sí DOOM Nunca jugué el DOOM clásico en ninguno de los DOOM hasta este Simplemente porque no estuve en esa generación de jugadores, así que... Meh Ya que ya salimos completamente del tutorial, ya estamos en el juego posta a posta Creo que había un dosier ahí arriba, o va a haber uno acá Voy a estar coleccionando todo Entonces voy a coleccionar este Environment Si estuviera en español les mostraría para que lo puedan leer, pero bueno No me parece particularmente necesario Vamos a ir con... Nuestra pistolita Vamos a verlo de fijarlo un poco Estos de acá tienen rifles Son bastante peligrosos Bueno... Lo rapero mal es Au... La escopeta es MUY buena para este tipo de cosas Pero... Quiero ahorrarme todo lo que pueda en la escopeta Au... Tengo munición máximo en mi escopeta Así que la voy a usar libremente Bien... Bien... Vamos a hacer un poco de salud Trabajo Bien... Bien... Perfecto Trabajo 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 Si los... Atacas cuerpo a cuerdo mientras están en ese estado Van a recuperar... Vida... Muy poca No es suficiente para que de verdad se vuelvan un peligro de nuevo Pero... No... Pero bueno... Usualmente lo que crees es atacarlos cuando están en ese estado Atenas Que suena estar en ese estado Ok Creo que logré limpiar la zona Me parece que si Si Ok Hmm... Espera... No... Necesito... El access key Vamos a ver que está ahí el access key Así que... Vamos a seguir avanzando Me quiero fijar una cosa rápidamente Todo bien Todo bien Vamos a hacer así Vamos a conseguir nuestra tarjetita Que tanto necesitábamos Vamos a seguir por arriba Vamos toda la vuelta Y... Vamos a ser sometido Ahí va Atención Granadas Genial Vamos a sacar atrás Tengo munición Vamos a tirar una granada para ahí abajo Y... Ahí va Impact Intensation Bien ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Algo, 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 algo... Todavía Ah, no sé No me acuerdo perfectamente Voy a... Esperar un poco Es muy importante Guardar tu munición Entonces voy a guardar la mía Voy a tirar una granada ahí al medio Una buena decisión Ahí va Muy bien Usualmente A esos enemigos Los podés Este... Disparar una vez de cerca Y va a ser suficiente para eliminarlos Las granadas Esa armadura Estoy a tope de armadura Así que eso está bastante bien Vamos a ir un poco más por acá Para que no se notamos Ok Oh, 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 oh Ese fue bueno Nope Oh Au, au Nope Voy a tener que sacar mi pistola por ahora Uff Ok Pum Voy a agarrar esto Por acá Por acá Llegó? No llegó Ok Vamos a probar por acá Sí, creo que llegó Tiene... Tiene bastante verticalidad Cuando te pones a pensarlo el juego Lo cual Me gustó mucho a mí Entonces Si volvamos para acá Y ese es donde fuimos antes Ese... Es el camino correcto Si no me equivoco Entonces Nosotros lo que queremos No ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para acá? No sé si ¿Para acá? No sé si Me quedaba Y... Me quedaba... Quiero fijarme Lo que estaba acá arriba Que no me acuerdo Que era No sé si lo vale Pero espero que sí No sé si No sé si Porque por acá es entrar En esta zona ¿Dónde es? Automap Ah ok Son como... Misiones Y todo lo demás Ok Encino me demuestra Por donde yo estuve Así que... Eso está Genial ¿Vos qué tenés? Un chip, si, un chip, uh, nice, vamos a, tengo un chip, un sistema, un sistema, un sistema, ok, eso me puede ayudar a mi, vamos para adelante. Entonces, ese robotito nos va a indicar exactamente el camino que tenemos que tomar, así que voy a tomar cualquier otro camino. De vuelta, ya casi estamos en full armadura, pero eso también nos va a ayudar un montón, así que adelante. Explosive Shot, es el que más me gusta, ya conozco esto. Ok, Explosive Shot, básicamente nos va a servir para matar un montón de enemigos puertotes, rápidamente. Así que, eso es bueno. Ok, vamos para acá, vamos para acá. No. Oh fuck, fuck it. Ahí hay alguien detrás mio, creo que si, no importa, tengo este chabón. Ah, f**k. Ahí va. Poca munición. No está bueno.